Mujer dio batazo a aficionada en partido de béisbol. Una discusión entre aficionadas al béisbol terminó con un batazo. La agresora corrió a toda velocidad, lejos del conflicto. Después de recibir el golpe, la agredida atacó a una tercera mujer, que inicialmente había intentado separar a las otras dos mujeres. En redes sociales se aclaró que el batazo se dio con un vaso con forma de bat que se vende en los partidos de los sultanes de Monterrey.